Enorme es el listado de noticias que se reciben en los últimos tiempos sobre el narcotráfico, pero aparte de numerosas, llama la atención que el narcotráfico y otras formas de crimen organizado abarcan ya de manera directa e indirecta a todos los países latinoamericanos. Además, ya se sabe que los afectados no son solo los estados sino las sociedades mismas. Surgen entonces dos preguntas, ¿hacia dónde conduce esto y qué efecto de largo plazo puede tener? Hay elementos indiciarios suficientes como para pensar que el paciente menos llamativo en todo esto, pero no por eso menos importante, es la democracia. Por cierto, una tendencia muy lamentable. Para poder examinar este problema podríamos recurrir a los elementos indiciarios más escalofriantes, es decir, al tipo de mutilaciones, de decapitaciones y tratos horrendos a que fueron sometidas a las víctimas en sus horas finales y muchas veces en su estado de cadáver al ser disueltos en ácido. Sin embargo, sobre eso ya se ha escrito bastante en ámbitos de la sociología, de la psicología, de la antropología y en los estudios de seguridad. Son carnicerías ante las cuales las naciones civilizadas no pueden sino conmoverse hasta sus cimientos. Pero también hay otros datos que sirven mejor para una aproximación desde la politología. Son las tendencias estadísticas básicas y bastan tan solo dos. El reconocimiento de parte de las autoridades mexicanas el 15 de abril de haber llegado a los 105 muertos diarios producto del narcotráfico. Y segundo, que en el primer semestre de este año hubo 19.000 asesinados por el mismo motivo. Ambos datos nos permiten sostener como altamente probable un cambio de percepciones en cuanto a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Si estas tendencias se mantienen, ambos periodos presidenciales terminarán siendo pálidos puntos de comparación. Calderón finalizó su periodo con 60.000 asesinados, Peña Nieto con 80.000 y AMLO terminará con una cifra superior a los 220.000. Luego tenemos elementos indiciarios de tipo cualitativo formados por la secuencia de hechos ocurridos en muy pocos meses desde octubre del año pasado a la fecha. El primero fue la liberación a sangre y fuego de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, en Culiacán, Sinaloa. El episodio dejó en evidencia no la precariedad policial, sino la imposibilidad del Estado de igualar la capacidad de fuego y la convicción de combate de las milicias del Vástago. Dos meses más tarde, en diciembre del 2019, el cártel de Noreste atacó el poblado Villa La Unión, también en el norte del país, con vehículos blindados, pesados y armas de grueso calibre. Nunca antes el narcotráfico había utilizado armas de estas características. Y un mes más tarde, el cártel de Sinaloa asesinó a Mansalva a la familia Lebrón, perteneciente a una comunidad mormona residente en el norte de México. El hecho ocurrido en la localidad de La Mora, en Sonora, tironeó fuertemente las relaciones con Estados Unidos. Así llegamos al más significativo hecho de toda esta secuencia cuando hace escasas semanas el secretario de Seguridad del Distrito Federal, Omar García Harfug, fue salvajemente ametrallado en pleno paseo de la reforma. La dirección de las balas y el lugar seleccionado hablan de un ataque con claros indicios de no querer asesinarlo, sino de, algo usual en el crimen organizado, mandar un mensaje claro y no destinado al olvido. Esta vez fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta dramática secuencia invita a pensar que el Estado mexicano se encuentra sobrepasado y no reúne condiciones objetivas, ni legales, ni de seguridad ciudadana, ni de inteligencia, para enfrentar a enemigos tan formidables. Por lo tanto, cabe preguntarse sobre lo que ocurrirá cuando el fracaso de AMLO sea asumido definitivamente por la sociedad entera, desde las élites empresariales hasta esos habitantes de la Oaxaca y el Tabasco profundos, que apenas se enteran de lo que ocurre más allá de los montes. Hasta ahora pareciera ser un regalo del cielo que los carteles se mantengan rivalizando entre sí, enfrentándose y desgastándose sin llegar a una alianza interamicus que sería fulminante.